Muy buenas chavales, yo soy Friki y como ya habréis visto el vídeo de la comparativa de ratones gaming inalámbricos he decidido quedarme con el Logitech Pro Wireless. Recordaréis del vídeo, bueno si lo habéis visto y si no lo habéis visto, menudo spoiler que acabo de hacer. Recordaréis del vídeo que una de las pegas que ponía es que no traía gomitas laterales. Pero por suerte Dios creó a China y con ella a los chinos. Y ellos a su vez han creado esto, unas gomillas para ponerle al ratón. Así que vamos a abrirlo y a ver cómo furgura la cosa. Pero antes de empezar quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup. Además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos. Muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno pues este es el sobre que nos llega a casa. Un sobrecito aquí con un ratoncito que nos indica que trae pegatinas tanto para los laterales como para los botones. La verdad es que la de los botones es algo que no entiendo, de hecho no creo que se los ponga. Como veis el dibujo del ratón no tiene nada que ver con el Pro Wireless, pero trae otra pegatina que nos pone claramente en chino mandarín y en palabras esdrújulas. GoPro Wireless. Y estas serían las pegatinas que trae. Por el otro lado podemos leer Mosey Anti-Sleep Tape. O sea que trae para tapar el Mosey. Nos dice también que Lo que viene queriendo decir que es un material que es un buenismo, que es súper suave y confortable y todo eso. A continuación nos dice Que traduciendo que dice algo así como Pruébalo y verás que a gustito. Y por último nos dice O lo que es lo mismo, que puedes chupar lo que no es tóxico. Bueno, vamos a dejarnos de chuminadas y lo abrimos aquí por esta mosquilla de aquí. Súper importante por esta mosquilla. Muy, muy importante porque si no es por la mosquilla habría que abrirlo por otro lado. Lo abrimos por la mosquilla. ¡Estás duro, cabrón! Ahí lo abrimos. Tiramos de ello. Parece que estoy abriendo unas toallitas de estas del marisco. Aquí no hay nada más. Vamos a sacarlo de dentro. Que si no va a estar complicado ponerlo. A ver, esto de los botones... Bueno, lo voy a sacar pero ya os digo que yo no lo voy a poner. No lo voy a poner porque no me da la gana. Tiene una textura así como de hexagonitos. Esta sería la de los botones que no voy a poner. Aquí nos dice dónde va cada uno. También es una pegatina. Lo mismo hasta la pongo. ¡Ja, ja! No, es broma. Esto nos viene en perfecto chino mandarín. Lo cual... Tira y busca tú a ver qué dice aquí. Esperemos que... No, no. Bueno, esto no sé lo que será pero me imagino que serán unas toallitas para limpiar la zona antes. Trae dos. Voy a abrir una. Sí, tiene pinta, ¿verdad? Sí. Unas toallitas. Estas sí que eran las toallitas de estas del marisco. Sí, toallitas húmedas. Entonces aquí tenemos el ratoncito. Vamos a limpiar la zona. Que quede todo bien. Esperar a que se seque. Y pongo la pegata. Bueno, pues ya está seco. Y esto, según la ilustración, vemos que este sería el de la izquierda. Así que sería algo así. Vamos a ver si me doy un poco de maña porque la verdad es que no soy yo muy moñoso. Sacamos de aquí. Tú casi necesitaría una persona, una persona humana que me lo aguantara. Anda que como me quede mal... No, no te han pegado al ratón. O como pega esto, tío. Voy a apagar el ratón porque si no, aún pagaré la grabación o algo. Más o menos. Me ha quedado bastante bien, la verdad. Para la maña que me doy yo, bastante bien. Ah, sí que se nota, tío. Y aún le falta el otro. Sí que se nota, sí. Lo que pasa es que lo ideal sería que fuera como en el racer. Que el racer viene todo a nivel. ¿Sabéis? La comilla que traía el racer. Voy a limpiar ahora la otra parte. Vale, espero que se seque. Y lo mismo. Vale, pues ya se ha secado. Así que hacemos lo mismo. Sacamos esto de aquí. No sé si el procedimiento sería sacarlo todo como estoy haciendo yo, poco a poco. Mira, porque está... Sí que está aquí... Está como recortado. Ah, voy a hacerlo como el otro que tuve suerte y me salve bien. A ver si lo consigo hacer bien. Aquí el truco está en no estirar mucho de ella porque como es como goma, si no queda muy muy estirado y se saldría, del ratón incluso, que hay que fijarse en la parte de abajo, está torcido, pero como es goma, permite corregirlo fácil. Tiramos para el otro lado y listo. Aquí me ha quedado como el culo cuando caga. Por aquí lo veis, me ha quedado súper salido. Así que despego un poquito, me autocorrijo, me fijo en la parte de abajo, y aquí también me ha quedado como el culo. Me cago en todo lo que me meneo. Ahí vuelvo a corregir. Me he pasado ahora. Espero que tanto despegar, después no se vaya a despegar este cabrancete. Y listo. Aprieto. Total, como la base aún está, la que toca la alfombrilla aún está más abajo, aunque sobresalga un poco, solo sería problema estético. No afectaría al rendimiento. O sea que guay. El tacto mola mucho. Esta goma parece que agarra mogollón. Se parece muchísimo a la del mamba, que ya de por sí era buena. Sí que se nota, sí. Lo perveré a fondo ahora ahí, reventando cabezas en el Fortnite, y ya os contaré. Una. Y la otra. Tampoco es que rompa mucho la estética, va a ser del mismo color y tal. Bueno, pues pegatinas colocadas. Han quedado bastante bien, palopatoso que soy yo. No soy muy mañoso, la verdad. Aquí en esta cámara aprecias mejor la textura, ¿verdad que sí? Es así como de panal de abeja hexagonal. Y el agarre en principio parece muy bueno. Pero vamos, todo hay que probarlo. Lo que no entiendo es lo de la pegatina de los botones. No sé si será por estética, para que vaya todo así como más, no sé, porque ¿qué te aporta agarre en los botones? No lo entiendo. No lo entiendo. En cualquier caso, por menos de 6 euros, si consigo mejorar el agarre, es buena inversión, creo yo. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a estas pegatinas en concreto, aunque por lo que he visto, hay para muchos modelos distintos, así que si queréis unas para el vuestro, si buscáis un poco, seguro que las encontraréis. Y nada más por mi parte. Ya iré poniendo en los comentarios qué tal me ha ido, si he notado mucha diferencia. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos tus colegas y si no quieres que te pique, dale al like. Y finalmente nos dice Os producen más de Fronk non tosic. Ya me están llamando, me cago en satán. No hay otra hora para llamar, no, tenía que ser ahora. No, no sabe nada bien, no lo recomiendo.